Hola amores Hoy os traigo un video acompañada de mi primi ¿Cómo te llamas? Andrea Ya he hecho algún video con ella, pero bueno, si no la conocéis Es mi primi y se llama Andrea ¿Y qué reto vamos a grabar? Y el video que os traemos hoy es el Most likely to talk o ¿Quién es más probable a...? Exacto, son una serie de preguntas que he cogido de internet O de otros videos Y con estos cartelitos diremos que ¿Quién es más probable a hacer eso, no? Andrea o Judith Estoy mirando para ella para ver si se ven los cartelitos Y si se entienden, así que Nada, vamos a empezar ¿Quién es más probable a hacer preguntas estúpidas? Andrea, ¿no? Sí, o sea, es que se marca cada pregunta Sí, sí, soy yo, soy yo O sea, estúpida no lo siguiente Pero no os podéis... No os podéis imaginar las preguntas tan estúpidas Que puede llegar a hacer, o sea, una pasada Eso lo admito yo también Muy fuerte ¿Quién es más probable a comprar cosas que no necesita? No Sí Eres tú Eres tú, Andrea, eres tú Pero si te compras cualquier cosa Perdona, me compro yo una pistolita que no voy a utilizar en mi vida Bueno, eso te... Eres tú, yo no soy O sea, yo me compro cosas... No, pero tú, ropa, sí Vale, pero tú la ropa la usas Claro, y tú también A eso me refiero Que yo la ropa que me compro la uso Pero una pistolita que te compras Mmm... En un bazar no la usas Más que el... Madre, las dos horas esas y ya está Lo admito O sea, es Andrea Yo, yo Sí, yo Andrea ¿Quién es más probable a rebelarse contra los profes? Tú Es que estamos clarísimo Yo, yo, yo Tú Es que estás muy rebelde Yo no, yo cero Yo, bueno, soy buenica pero... No, estás muy... O sea, no muy rebelde Pero sí, mucho más que yo Yo soy más buenica Sí Es que yo, en serio Yo, de Peke Cada vez que hablábamos en plan de Peke No sé qué Yo era muy buena de Peke Pero luego, en casa... También soy buenísima Sí, bueno, una cosa... ¿Cómo inventas? ¿Quién es más probable a hacer el ridículo sin querer? Buah, esta es muy difícil, eh Eh... Es que yo creo que yo Es que... No, yo creo que yo, eh Es que yo hago mucho el ridículo Y yo... No, yo... Es que yo me pregunto a la paz Yo creo que yo... Es que yo... Yo hago muchísimo... Es que no estaría muy claro porque las dos... A ver, yo creo que las dos hacemos el ridículo en público sin querer Pero un poco más, Judith Yo hago muchísimo el ridículo Me pego... Estamos andando y de repente se puede tropezar y caerse al suelo Sí, pero ella... No, lo de tropezarte eres más tú ¿Yo? Sí, tú eres más torpe Yo hago mucho el ridículo, muchísimo Yo lo admito Siguiente pregunta Vale ¿Quién es más probable a que sobreviva en un apocalipsis zombie? Tal cual O sea, yo es que me da el pánico y... Yo digo... Escaparía corriendo Sí, sí, yo... Y yo cojo y le meto un puñetazo Yo creo que en una apocalipsis zombie Yo... Yo... Yo daría, literal, dos minutos O sea, literalmente daría tal pánico Que no sabía... Me quedaría así quieta O correría gritando como una loca Pero... Ya he dicho yo ¡Ah! Sí, sí, sí ¿Quién es más probable a tomar el mando en una situación complicada? Yo... Pero muchísimo Pero una pasada Yo... Sí Si pasa algo Yo soy la que digo Sí Hasta... O sea, en plan que tomo el mando en la situación Porque esta es un desastre No, perdona A ver... Tú te ves capaz de tomar el mando en una situación... Sí Sí De broma No, sí Yo soy capaz Lo que pasa es que tú puedes un poco más... O sea, tú es que eres más... Ay, no importa Ay, no sé qué Ay... Hombre, pues no importa Vamos a dejarlo y tal Claro, y yo soy más de hacer las cosas, ¿no? En plan de actuar Sí, o te enfadas o... No, tú eres más de enfadarte Sí Yo... Eres tú No Ya, claro Ya ¿Quién es más probable a llorar en público? Es que en verdad no sé Ala, yo no lloro en público No Yo ni de fly ¿No? No, yo no, yo no Tú no Judy Pues entonces me pongo a mí Es que... Es que yo... Yo creo que estás... Yo... Antes igual de pequeña un poco más Pero es que yo ahora no lloro delante de nadie O sea Es que a mí me da igual En verdad A ver, a mí... Es que a mí me da igual A mí me... Es que yo no lloro No lloro por cualquier cosa, o sea, ¿sabes? A ver, yo tampoco, ¿sabes? Es que yo llorar, no sé, no... O sea, que no, no Tú en público no eres capaz de llorar No, a ver, claro que lloro, por ejemplo Sí Pero es menos probable Claro Yo creo que yo más Pues Judith Yo creo que más O sea, ninguna de las dos, pero yo más ¿Quién es más probable que llore viendo una peli? Guau Yo ¿Tú? Sí, yo, yo, sí Lloro por cualquier... Pero si yo lloro con las series En cuanto empieza O sea, me puedo pasar 15 minutos Y yo, si se muere un pez, por ejemplo Nemo, lloro, hija Yo a ver, tampoco, ¿sabes? En verdad, me puedo pasar los 15 minutos Del final de una serie llorando Literal Yo lloro mucho, la verdad Es que yo creo que esta está en plan así Yo creo que somos las dos Yo soy muy de llorar Pero yo también Yo en cualquier cosa de la película Es que yo creo que las dos Yo creo que esta está en las dos porque somos... Yo soy muy de llorar Yo también Con pelis, con series, con todo en la vida Muchísimo ¿Quién es más probable a olvidar algo importante? Es que es un desastre Hay que esperar que la tenía al revés, Andrea Yo, claramente, yo, sí Sí, o sea, Andrea es un desastre Yo me puedo olvidar de cumples O sea, por algo, los tengo todos apuntadicos Yo no me acuerdo de ningún cumple más que... El tuyo, ¿sabes? No, el mío y así O sea, en plan, yo los cumples los tengo apuntados Porque soy un desastre y se me olvidan Pero en plan, cosas importantes no se me olvidan Y cumples también me acuerdo Yo sí ¿Quién es más probable a enfadarse por tonterías? Andrea De calle, es que de calle, tú Yo Pero una pasada Yo, yo sí Sí, sí A ver, tampoco me enfado por tonterías Sí, te enfadas por una... O sea, se enfada por... Esto de aquí se enfada No, no, no Sí No, tampoco está Voy a contaros Estábamos, eh... A ver, a ver Durmiendo, ¿vale? Y yo estaba muerta de sueño Y la otra se encabezonó en que quería jugar con mi tablet a un juego Y le digo, Andrea, estoy muy cansada, no te voy a dejar la tablet, quiero dormir Y la otra Yudi, que me dejes, que me dejes, que me dejes, que me dejes Y yo, Andrea, que te calles ya, que me estás poniendo nerviosa, que no te lo voy a dejar Y la otra No, no Me vas a pedir todo mi algo, no sé qué Ahora yo no pongo esa voz ¿Se pico un rebote? No Andrea, si no me hablaste Si no me hablaste hasta la mañana siguiente No No me hablaste hasta... No, no, no Me enfadé porque era una hora de que no te la voy a dejar No Sí Me dijiste que no te la voy a dejar, eh, Andrea Ya vale Buah, porque, o sea, imaginaos... ¡Qué mentirosa! Sí, no Imaginaos la situación, ¿vale? No, no La una y media de la mañana, por ahí, yo muerta de sueño, queriéndome dormir y la otra Las tres y media Tres y media de la mañana, yo muerta de sueño y la otra Judit, la tablet, que puedo estar así toda la noche, Judit, déjame... No No te vas a negar que eres muy cansina o como te pones A ver, no Sí, pero me lo dijiste en plan muy borde, por eso me mosqué no, porque no me dejaras la tablet Aparte que no me la dejas nunca y cuando la estás usando, ni cuando sí, ni cuando nada Porque me pones nerviosa, porque es que lo bueno Es que lo peor es que cuando se la dejo es que se apodera de ella de unas maneras como si fuese suya Siguiente pregunta Siguiente pregunta Y ahora hemos elegido una cada una que no la sabemos Y eso, dila Empiezo ¿Quién es más probable a tirarse un pedo en público? Andrea, o sea... De fijo, Andrea, yo no me tiro A ver, yo no es que me tire un pedo así por así No, pero tú eres un pedo, o sea... No, yo soy... O sea, soy fina, pero... A ver, a todo el mundo, a todo el mundo, y no me digas que no, se le ha escapado un pedo No, tía Sí, algún pedo, todo el mundo se le habrá escapado Y no me digas que... A mí me ha pasado ya, a todo el mundo, que estás en clase y de repente oyes... No, tía, eso no es... Eso no, eso no, 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 no... A ver, a mí... Los míos no se oyen Los míos no se oyen, pero... Es que en clase te lo juro que no soy capaz No, miente Te os lo juro, te lo juro por mi vida que en clase no O sea, me puedes decir con mis amigas en plan que... Sí, te lo juro, o sea, eso sí Bueno, bueno, pero en clase no, es que no, no soy capaz, no, no, no... Ni de coña Y la última es que la he elegido yo ahora A ver, a ver, chan, chan ¿Quién es más probable a acabar en la cárcel? Oh, Andrea Yo, sí, yo, yo Está, 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 una rebelde No, yo, yo confieso que soy súper rebelde y... O sea, no es que sea súper rebelde, pero yo... Bueno, eh... O sea, yo soy muy... De saber lo que a un cada momento, de saber qué está... Sí, cómo es Si están bien O sea, sí, saber si están bien, si están mal Y hacerlas bien, o sea... O sea, soy muy bien, no... Es la palabra que soy muy responsable Sí, a ver, yo también, no es que no sea responsable Pero tú eres más irresponsable Yo soy más responsable Pero, en plan... Digo, vamos a hacer tal... No, que eso está mal, no sé qué, no sé cuánto Yo soy muy responsable, o sea, sí, yo soy muy responsable Yo soy yo Entonces, esta pequeñina Que tiene un rastro No está, estoy tú también Así que nada, amores Así que nada, amores Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Suscribíos a mi canal Si aún no lo habéis hecho Dadle a mi me gusta si os ha gustado el video Muchísimas gracias por ver este video Y hasta la próxima Os quiero ¡Mua!